Pues muy buenas noches a todos vosotros. No te voy a pedir que hables sobre esto, que me imagino tu opinión, me da que coincide mucho con la nuestra. Te voy a pedir que hables de otra cuestión, tú eres abogado, y te voy a pedir que hables de unos audios que vamos a escuchar. Ya hemos escuchado una parte en el pasado, el Ministerio de Transportes decide conceder una obra a dedazo, esta empresa me gusta, esta empresa es la mía, ala, saco el dedo y a esta me la da usted tantos puntos. Bueno, le hemos visto a un subdirector de transportes, un número 2 de carreteras de todo un Ministerio de Transportes del gobierno de Pedro Sánchez, ¿vale? No hablamos del pasado, hablamos del año pasado, es decir, hablamos en términos políticos del presente, de este gobierno. Bueno, y hemos visto como el subdirector le forzaba a un técnico, no lo conseguía porque el técnico tenía un par de narices, y el técnico le dice yo no voy a hacer el amaño que tú me pides, el apaño le llamaba a él. Bueno, atención a los audios de ahora, porque aquí desvela clarísimamente el subdirector que no lo hace como número 2. No, 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 es que el número 1 de carreteras del Ministerio, Ministerio de Transportes, de Pedro Sánchez, lo repito, ¿vale? Es el que está detrás, atención. Sí, eso vamos a ver, yo tengo las instrucciones clasas del director general. Entonces, o una de las otras, el director quiere, me dice que las cambie, o nada, las firmo yo, los firmo yo solo. Yo no les puedo llevar para una cosa que me dice el director, vamos a ver, al fin y al cabo, son unos documentos que hay que valorar. El contrato, el contrato, como sabes, lo tiene un personal subrogable. A mí va con un 88, si va en vez de un 88, va con un 86, o se queda, pues me vale. Fíjate, me vale un 86, pero con un 80 no me vale. No me vale porque no le cumplo las instrucciones. Y no las cumplo. Entonces, me dice que tenga opción, que tenga opción, y la única forma de tener opción es empatar, o si quieres un punto menos o menos, pues me puede, vale. Me puede, vale. Me puede intentar apañarlo, apañarlo, y a ver cómo se va, pero con un 80 no puedo ver. Fernando, ¿esto no es una gürtel? Bueno, esto es que donde hay un socialista... Bueno, esto sería más que una gürtel, porque en la gürtel no se llegó a encontrar. Este vid, esta grabación, nunca. Bueno, esto se parece a una gürtel, a unos seres, podríamos seguir, ¿no? Podríamos seguir con más casos, pero bueno, siempre donde aparece un socialista o un político deshonesto, aparecen estas cosas, ¿no? Yo siempre apelo al artículo 9 de nuestra Constitución, donde se especifica el principio de legalidad y de seguridad jurídica, ¿no? De ahí se deriva de este artículo 9 la Ley de Contratos del Sector Público, que viene, que está establecida el 9 del 11 del 2017, o sea, la Ley 9 del 2017, donde establece cómo se deben aprobar los contratos. Y esto está perfectamente reglamentado en su artículo 321. El artículo 321, como no puede ser de otra manera, establece los criterios y las garantías que tiene que tener la adjudicación de todos estos contratos, puesto que estamos hablando de una cantidad de 25,6 millones de euros. Exacto, el contrato era de 25,6 millones, exacto. Efectivamente, a la empresa CIOPSA, sí socia. Entonces, claro, este artículo 321 establece, vuelvo a repetir, que es la Ley de los Contratos del Sector Público. El artículo 321 que tiene que garantizar con los criterios de transparencia, de concurrencia, de principio de publicidad, o sea, que esto tiene que ser público, de confidencialidad, de igualdad y de no discriminación de ninguna de las empresas. Cuestiones que aquí no, en estos cinco o seis puntos que yo he relatado, pues evidentemente ya se han vulnerado. Pero también establece que tenemos que ir a la mejor oferta. Hablo de este artículo 321, que tiene que estar a disposición de todos los interesados y que se tiene que publicar el perfil, el perfil de todo esto, lo tiene que publicar la entidad. Esto es la Ley de Contratos del Sector Público. También establece en el artículo 145 y siguientes, sobre todo en el 148 que habla de los costes, el artículo 145 habla de la calidad de la organización, la cualificación y cómo tienen que ser las empresas. O sea, que todo esto va a través de unos baremos y unas puntuaciones que este señor altera, ¿no? Que este señor altera. ¿Sabes en qué posición quedó, por criterios técnicos, la empresa en cuestión? 14 o 15, creo recordar, ¿no? La 15. Adelantaron a 14 empresas por el glorioso mecanismo del dedazo. Del dedazo. O sea, me sobran 14 empresas, espera que esto lo arreglo yo al modelo socialista. ¡Cla, clac, 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 hala! Tira para arriba que esta es mi amiga. Claro, lo que ellos no se dan cuenta, y se vuelve a repetir la historia, porque parece mentira que nosotros no aprendamos, o que los políticos, o que estos socialistas no aprendan, que aquí se establecen unos delitos. Y hay dos delitos fundamentales. El archiconocido artículo 404 de nuestro Código Penal, que es el delito de prevaricación administrativa, que le conlleva una inhabilitación para cargo público, como la que ha tenido el señor Garzón, por ejemplo, que ha estado inhabilitado durante mucho tiempo, aunque ahora puede volver a la carrera judicial. Pero bueno, le va muy bien donde le va. Y el derecho al sufragio pasivo, de 9 a 15 años. Pero este es uno de los delitos. El más gordo posiblemente, amén, que nos podamos encontrar con otros, de que concurran con estos dos delitos, vamos a la falsedad en documento público. Este es el artículo 390 de nuestro Código Penal. Y lo establece muy claramente una pena de seis meses a tres años. O sea, que ya estamos hablando de cosas muy serias. Evidentemente, entiendo que a partir de estos dos delitos pueden concurrir, evidentemente, muchos más, como puede ser estafa en las subvenciones públicas, en fin. Ya tendría que haber un sumario. Fernando, déjame que mostremos, porque además, para el técnico que se negó a formar parte del apaño, hubo castigo. Lo apartaron de estos contratos para poder apañarlo a gusto, que no hubiese por ahí incordios. Oye, este señor que no quiere ser corrupto, fuera, fuera. Pero es que además le castigaron en las nóminas, y en lo que ya hemos publicado también las nóminas, y ahí está, efectivamente. Se le retiró, en términos mensualizados, por decirlo de alguna manera, cerca de unos 250 euros al mes, que se le bajó de los complementos de productividad, y se le dijo, mira, para que vayas aprendiendo que o formas parte de los nuestros, o estás fuera de nuestra protección. Y se le bajó el sueldo. Te lo pregunto muy directo. Dos preguntas muy rápidas, que vamos un poquito justos de tiempo. Fernando, uno, tú aquí ves causa penal, como para que esto se juzgue, y se juzgue a altos cargos de este ministerio. Y dos, te hago ya la segunda pregunta. ¿Tú entiendes que la inmensa mayoría de los medios hayan decidido dar la vuelta a esta información? Pues te voy a responder muy brevemente, como me pides, Carlos. Prevaricación administrativa, artículo 404, código penal, falsedad documental, artículo 390. Por supuesto que sí, penalmente hablando. De ahí para arriba. Repito, de ahí para arriba. Lógicamente nos puede pasar como el señor X de los Gal. Pero de ahí para arriba. Y la segunda parte, lo de los medios de comunicación, evidentemente están comprados, están financiados, y están manipulados por el poder que les da dinero, y evidentemente sirven a su amo. Es que es muy llamativo. Vamos a ver, en la Gürtel no llegó a haber una grabación que demostrase que se habían dado obras a cambio del dinero prestado. Aquí sí, y todo el mundo cayó en los medios. Bueno, Fernando, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias a todos vosotros, y tenemos que continuar en esta lucha. Ya te digo, ya te digo. Gracias.